Y lo que no se hizo en la primera etapa. Ahora lo que, esperemos que una buena vez por todas Berizzo se dé cuenta de algunas cuestiones básicas, ¿no? Como que cada uno juega en su puesto. Ponte que hoy Roja jugó bien de lateral, pero... ¡Epa! Atención, aquí viene para el cuarto, está... ¡Gol! ¡Gol! ¡Hoy de la albirroja al bombazo de media distancia! En el rebote aparece el casco Romero de Amarra para Garde con el exterior del pie zurdo al fondo del arco, cuarta conquista del equipo nacional Alejandro Romero de Amarra el 4 a 2 para el equipo Paraguayocota. Todo nace en un remate de media distancia, ¿eh? Que el golero... Zafí da un rebote largo Ahí está, este es el arquero Zafí que dio el remate largo dio rebote y ahí apareció el casco, ¿eh? Para pegarle muy bien de zurda, ¿eh? Porque la pelota no estaba muy cerca Derlis le pegaba de afuera y el casco de zurda fuerte Fíjate la potencia del remate impresionante Sí La clava al palo izquierdo y Paraguay asegura el partido se pone 4 a 2 arriba remontando un 0 a 2 en contra ¡Gracias! 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 ¡Gracias!